Si sonríes la felicidad vendrá, si sonríes el amor también vendrá a tus brazos Incluso si como estrellas son tus sueños Así que hazlo ya, si tú ves más, así que hazlo ya, incluso si es un paso claro Aunque el cabine es lento bien estará Cuando lágrimas pierdes en los ojos, cuando lágrimas caigas por tu rostro Y tan fuerte y así, esta fe no sorprenderá Si tu corazón está conmigo, si tu corazón deshace al dolorito Y aparte, la esperanza en tus manos Ahora estarás bien, podrás sonreír Hoy ya estarás bien, solo si tú estás conmigo Aunque esté cansada, puedo descansar Si es tan poco alto, puedes pasarlo Si el camino está brinqueado, podrás esquivarlo No te detengas en ese lugar Cuando lágrimas pierdes en los ojos, cuando lágrimas caigas por tu rostro Y tan fuerte y así, esta fe no sorprenderá Y así, nada Si tu corazón deshace al dolorito, si tu corazón deshace al dolorito Si el corazón deshace al dolorito, si el corazón deshace al dolorito, si tu corazón deshace al dolorito, podría regresar Y ofreces al sol y no dejes de llorar un sol Porque en tu pierna estarás y seguirás de ti Aunque el amor te haga respeto de ir Aunque el amor te haga decepcionar Todo lo que te pasa más fuerte que te sentirá Aunque a veces te arriesgas por amor Aunque a veces te arriesgas de lo que has hecho Todo está bien, pero nunca lo verás a la vida Aunque el amor te haga soltar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!